Es el instrumento más emblemático en una orquesta de tango. El bandoneón regala ritmo, prestancia y sonoridad. Pero desde hace 40 años este primo del acordeón no se fabrica más en Argentina y por lo tanto escasea. Se estima que solo quedan 2000 en buen estado. Es difícil conseguir un buen bandoneón a un buen precio. En general el 90%, por decir un número, son bandoneones que no están en buen estado, que no suenan bien. Consecuencia, muchos jóvenes como Gerardo no pueden comprar su propio bandoneón. Deben arreglárselas tocando con el instrumento de sus profesores, mientras otros simplemente abandonan el intento. Oscar Fischer, uno de los pocos especialistas en el mundo en reparación de bandoneones, constata, a pesar de las dificultades, un auge en el entusiasmo de los jóvenes. Es mucha la demanda, son casi 10 personas por semana. 10 personas por semana que yo recibo para comprar un bandoneón. A Oscar le preocupan los coleccionistas extranjeros que se están llevando los mejores bandoneones argentinos. Lo que está en peligro, y yo lo veo, porque lo veo acá en mi taller, es el tango con bandoneón en la Argentina. Para asegurar el futuro del bandoneón y del tango, hay una sola solución, relanzar la fabricación a nivel nacional, algo que un grupo de investigadores intenta poner en práctica. Este es el bandoneón que estamos desarrollando desde la Universidad Nacional de la NUS. Su idea es fabricar un instrumento de calidad a gran escala y a bajo costo, utilizando materiales más baratos que los de los instrumentos originales. Si el prototipo convence, hacia fin de año se lanzará la fabricación en serie del bandoneón, y el tango podrá seguir resonando a sus anchas en todos los rincones del Río de la Plata. ¡Gracias!